¿Qué tal todo, tío? ¿Bien? ¿Cómo se ve? Lo lleva encima, pero no hablará conmigo si no ve la pasta primero. Cuando cerréis el trato, le detendré. Si sale bien, te quedas la mitad. Bichar. Hola. ¿Estás ocupado? Estoy en una misión. ¿Cuándo termines nos tomamos una copa? Quiero hablar contigo. Sí. Muy bien. Estoy en Washington Heights, pero puedo ir a recogerte. Aquí te espero. Dolly, ¿qué estás haciendo? Tíos, esperad a que salga. ¿Con quién hablas? Si el trato y me disparan, repito, me disparan. Carter. Detective, tenemos que localizar al detective Bichar. ¿Está con usted? No. ¿Por qué? ¿Te has enterado, agente de aburos en Washington Heights? ¿Por qué? ¿Por qué? Me viven queいたis. ¿Por qué? ¿Por qué? Cállate. Venga, carcer. Vamos. Cállate.